Estructura del presupuesto de gasto colombiano. Anteriormente el presupuesto de gasto tenía esta composición, gastos de funcionamiento, gastos de inversión, servicio de la deuda y gastos de operación comercial. Pero ante unos cambios que ha venido introduciendo el Ministerio de Hacienda, ahora dicha estructura está compuesta por los gastos de funcionamiento e inversión y por el servicio de la deuda. Con estas subclasificaciones. Los gastos de funcionamiento y de acuerdo a la definición que nos da el manual de clasificación presupuestal son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades del Estado para cumplir las funciones asignadas en la constitución política y en la ley. A su turno, los gastos de inversión son los destinados a la prestación de servicios o a la realización de transferencia a la comunidad por parte de las unidades ejecutoras del presupuesto general de la Nación o de sus correspondientes en el nivel territorial, incluidas en los programas sociales, así como a la adquisición de activos no financieros por parte de las mismas. Los gastos de personal son aquellos asociados con la remuneración a los servidores del Estado. Tiene la siguiente subdivisión. Planta de personal permanente, personal supernumerario y temporal con estas subclasificaciones. Adquisición de bienes y servicios son los gastos destinados para adquirir bienes y para la contratación de servicios a personas naturales o jurídicas. Se dividen en adquisición de activos no financieros y adquisición diferente de activos. Adquisición de activos no financieros son los gastos destinados para adquirir activos producidos. Tiene su origen en un proceso de producción y no producidos, los que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. Incluye los activos fijos, los objetos de valor y los activos no producidos. La adquisición diferente de activos se refiere a la adquisición de bienes y de servicios para apoyar el desarrollo de las funciones del ente público. Contiene materiales y suministro, adquisición de servicios, gastos imprevistos y gastos reservados. La adquisición de bienes y de servicios tiene estas subdivisiones, adquisición de activos no financieros y de adquisiciones diferentes de activos con estas subclasificaciones. Transferencias corrientes y de capital. Las transferencias corrientes consisten en el traslado de recursos de un ente público a otro sin que exista una contraprestación. Las transferencias de capital son los traslados a otros entes para que adquieran un activo o cancelen un pasivo. Aquí tenemos las subdivisiones de las transferencias corrientes y de capital con estas subdivisiones. Gastos de comercialización y producción son gastos asociados a la adquisición de insumos necesarios para la producción y comercialización de los bienes y servicios que provee el ente público. Se subdividen en materiales y suministros y adquisición de servicios. Adquisición de activos financieros. Son recursos destinados a la adquisición de derechos financieros los cuales le brindan al propietario el derecho a recibir fondos u otros recursos de otra unidad. Se subdividen en concesión de prestamos, adquisición de acciones, adquisición de otras participaciones de capital que a su vez tienen estas subdivisiones. Disminución de pasivos son los gastos asociados a una obligación de pago adquirida por un ente público, pero que está sustentada en el recaudo previo de los recursos. Se subdividen en cesantías, devolución del ahorro voluntario de los trabajadores, depósito de prenda y devoluciones tributarias. ¿Cómo se desagregan los gastos de inversión? Ya dijimos su desagregación es similar a la de los gastos de funcionamiento, pero a su vez es preciso mencionar que los gastos de inversión se agrupan por sector, programa, subprograma, proyecto. Y estos proyectos tienen estas subdivisiones que son muy similares a las de los gastos de funcionamiento. El servicio de la deuda Se entiende como tal, los gastos que tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago del principal, o sea, las amortizaciones, el pago de intereses, comisiones y demás gastos derivados de las operaciones de crédito público que realicen los entes públicos. Tiene dos grandes divisiones, deuda externa y deuda interna. La deuda externa es aquella que contratan las entidades públicas con agentes económicos con residencia en el exterior, en tanto que la deuda interna es la contratada con intermediarios financieros u otros agentes económicos con residencia dentro del país. Tanto la deuda interna como externa tienen estas subclasificaciones, principal, intereses, comisiones y gastos. Igual, subclasificación tiene la deuda interna que además contiene los fondos de contingencia. Ya dijimos en otro video que el presupuesto público colombiano contiene tres grandes partes, el presupuesto de rentas y recursos de capital, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y las disposiciones generales. Este tercer elemento son las normas que se expiden anualmente para la correcta ejecución del presupuesto. Definen los diferentes tipos tanto de ingresos como de gastos, así como de los requisitos para su ejecución. Tienen como aspecto particular que solo rigen para el año para el cual se expide. Muchas gracias.